¿Cómo están? Qué bueno, creo que están mejor, más a gustos, más calmados que mío, ¿verdad? Pero qué bueno es estar aquí. ¡Wow! Qué lindo ha sido estar en Chile. Chile por primera vez, es mi primera vez visitando Chile. Entonces me siento muy honrado. ¡Qué hermosa nación! ¡Qué hermoso país! La verdad, esta ciudad está tan hermosa. Esas montañas que ustedes tienen, no las tenemos en California. Tenemos unas por ahí en Redding, pero no como estas. ¡Qué espectacular! Mi nombre es Art Aguilera. Art viene de Artemio. Mentira, no, de Arturo. No hay nada malo con Artemio, por si hay un Artemio allí. De Arturo, pero qué honor es poder estar aquí con ustedes. Yo simplemente quiero darle el espacio al Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos. Así como para recibir y dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estoy listo para recibir. Ya. Díselo una vez más, Espíritu Santo. Estoy listo para recibir. ¡Aleluya! Estamos listos para recibir de Ti. No queremos nada más, nada más que Tu presencia. Nada más que Tu presencia. Oh, honramos Tu persona. Honramos Tu presencia aquí. Honramos Tu presencia. Fíjese aquí, Jesús. Con Tus propias palabras, díselo al Señor. Honramos Tu persona. Honramos Tu presencia, Jesús. Queremos aprender de Ti. Nos llamas a lo simple. Nos llamas a lo simple. Y veo como el Señor nos está invitando una vez más a la mesa. Sentarnos a la mesa con Él. Y Tu presencia es el cielo para mí. Oh, levanta tu voz conmigo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, levanta tu voz conmigo. Oh, levanta tu voz conmigo. Oh, levanta tu voz conmigo. Y Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Una vez más, díselo tu presencia. Ahí donde estás con tus manos levantadas. Y Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Una vez más, díselo tu presencia es el cielo para mí. Una vez más, díselo tu presencia es el cielo para mí. No se llamas a la mesa. 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 Oh, Cristo. No se llamas a la mesa. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Así es. Así es. Así es. Así es. Oh, Cristo. 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 Es el aceite de alegría. Es un aceite que sana tu corazón. Oh, Cristo. 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 Sincronización Andrea Oroz Amamos tu presencia Amamos y valoramos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Veo como el Señor está sirviendo de su pan Y nos está sirviendo de su vino Y nos está invitando a comer de su pan Que es su cuerpo Y a beber de su vino Alguien puede decir conmigo Como de tu pan Señor Y tomo de tu vino Tú eres el pan y tú eres el vino Tú eres el banquete preparado Para los hijos Él es el banquete preparado Para nosotros Veo muy fuerte Como Dios comienza A levantar profetas Personas proféticas En esta nación Veo como Dios comienza A levantar hijos e hijas de Dios Específicamente desde esta nación Profetas para esta nación Profetas sanos Profetas saludables Que restauran el ministerio profético Mientras que hablaba con el Señor Le decía Señor Que es lo que estás haciendo En esta nación Que es el corazón tuyo Para esta nación Y podía ver muy fuerte Como Dios decía Estoy levantando hijos e hijas Estoy restaurando mis hijos Estoy restaurando el ministerio profético Sobre esta nación Y pude ver como Dios Estaba levantando hijos e hijas Que cargaban un ministerio profético sano Veo como Dios comienza A capacitar profetas En esta nación Profetas sanos Profetas saludables Que restauran el ministerio profético Pero no solamente Se quedarán en esta nación Sino que Dios comienzará A lanzarlos A todas las partes Todas partes de Latinoamérica Cuantos dicen amén Cuantos dicen Señor Estamos aquí para hacerlo Son padres y madres Que han entendido Que el manto profético Que cargan No se trata de ellos Ni de su ministerio Sino que es generacional Es un legado Y pude ver muy fuerte Como Dios comienza A levantar familias proféticas Si estás allí con tu familia Tómale la mano Y dile el Señor Lo está haciendo Y veo y siento muy fuerte Como Dios ya les ha hablado A unas familias de esto Pero Dios está levantando Familias proféticas Que cambiarán el curso De una nación Y yo lo que veo aquí Es familias proféticas Familias saludables Que Dios está restaurando En esta hora Para traer sanidad Wow Liberación A su ciudad A su iglesia Y a su nación ¿Cuántos dicen Señor Hazlo conmigo? Oh Creo muy fuerte Que el avivamiento Que viene a América Del sur Y América del norte Se parece a una familia Saludable Se ve como un Familias Saludables Lo creo muy fuerte Que Dios está Restaurando familias ¿Cuántos dicen amén A eso? Levanta tus manos Y dilo Señor Hazlo en mi familia Dile al que está A tu lado El Señor Lo va a hacer En tu familia Ahora mira al que está Torturado Dile Señor Lo está haciendo En tu familia Uhhh ¿Cuántos lo creen? ¿Pero cuántos en verdad Lo creen? Wow Wow Dios está formando Hombres y mujeres Niños Jóvenes Hijos e hijas Que saben escuchar La voz de Dios ¿Cuántos saben que Escuchar la voz de Dios Es simple Es sencillo A veces nos complicamos Porque tenemos tantas Cosas en nuestra mente Tanta religiosidad Pero es muy sencillo Dios está levantando Hijos Que hablan Lo que el cielo Está diciendo Hijos que conocen Su identidad Y la autoridad Que cargan Hijos e hijas Que conocen Los tiempos Y las temporadas Ya no más Confusión Veo como viene Claridad Sobre las mentes De nosotros En este tiempo Y empezaremos A conocer Los tiempos Y las temporadas Que Dios está trayendo A nuestra familia A nuestra nación A nuestra iglesia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Hay un llamado A volver A lo puro Y a lo santo Dios está llamando A su iglesia A regresar A lo puro Y a lo santo Y todo comienza En casa Dile a tu esposo A tu esposa Todo comienza En casa Dile a tu hermano A tu hermana Todo comienza En casa Dios nos invita Una vez más A sentarnos A la mesa Con Él El Señor Me mostró Hace dos años Que nos estaba Bajando De las tarimas De las plataformas De los De las arenas Para volvernos A sentar A la mesa Con el Padre A volver A tener Conversaciones Que van más allá Que trascienden Más allá De simplemente Un servicio El domingo O de nuestros Ministerios No sé si me doy A entender Sino a A poder A escuchar La voz Del corazón Del Padre Nos vuelve A sentarnos A la mesa Para poder Comer de su pan Y tomar De su vino ¿Cuántos saben Que eso es delicioso? Volver A lo simple Y a lo sencillo Digan conmigo A lo simple Y a lo sencillo Lo profético Es un regalo Es un don Y está disponible Para un niño De tres años De cuatro años Hasta un adulto De cien años Esto es para Todos Tú Y tú Y tus hijos Tienen la capacidad De escuchar La voz de Dios Para este tiempo Es algo Tan simple Y tan sencillo Lo profético Está disponible Para todos Lo profético Es para Resaltar El oro En las personas Y no el lodo Voy a repetirlo Una vez más Lo profético Dios no lo da Para resaltar El oro En las personas De tu hermano Y tu hermana Pero no el oro Perdón No el lodo Mientras que Me preparaba Para esto Esta enseñanza Anoche Cuando me dieron La sorpresa Que tenía que enseñar Yo pensé Que venía a adorar Yo dije Amén Vamos para allá Y luego me dicen ¿Qué vas a hablar Tu mañana? Y yo ¿Cómo que ¿Qué voy a hablar? Mientras que Me preparaba Me preparaba Con esto Pensaba En lo Dañado Que la iglesia Ha sido Si se dice así No sé si se puede Decir así Por lo profético Ustedes recuerdan Hace unos 50 años atrás 30 años atrás Yo recuerdo Yo he estado En lugares En donde Un profeta Se paraba Aquí enfrente Y empezaba A sacar Los trapos Sucios De las personas Enfrente Y en vez De ser ¿Cómo se dice Esa palabra? Ay Padre Si no la voy a decir En lenguas En vez de Edificar Edificar A la persona Se humillaba A la persona Enfrente De todo mundo ¿Alguna vez Habían visto Eso ustedes O fui Soy el único Si soy el único Ahora en por mí Entonces Porque fui Traumado De niño Pero yo recuerdo Tener ese temor Cuando un profeta Venía a la casa Yo decía Ay Padre Hay que escondernos O sabes que Hay que orar Hay que ayunar Para que el Señor Me perdone Los pecados Que he cometido Pero eso es lo que Sabían Así como El pastor Ben Hablaba de que No había No había un Entrenamiento No había una escuela No había esta Esta capacidad De poder Entrenar Y enseñar Lo que en verdad Lo profético es Y mientras que Estudiaba Bueno mientras que Escribía algunas cosas Que el Señor Me había dado Yo escuchaba El corazón Del Padre decir Estoy restaurando Lo profético En mi novia En la iglesia Y creo Muy fuerte Muy fuertemente Si se puede decir así O creo Creo muy firmemente Que en este momento Aun cuando estoy hablando En este momento Si tú fuiste Dañado por un profeta Si fuiste dañado Por una palabra Profética Que quizás salió Equivocadamente O con una intención Incorrecta Veo como Dios Está sanando Tu corazón No te vas a ir De este lugar Igual De esta escuela El Padre Viene Y toca Tu corazón Y quiero decirte Que ese ejemplo O esa palabra Profética Que te dañó No era el Padre No era el Padre Ese no era el ejemplo Del Padre Lo voy a entender Lo profético No es un método Es una relación Eso es como el One on one La base De lo profético Lo profético No es una fórmula Es simplemente Una relación Con el Padre Es entender Y escuchar La voz Del Señor ¿Cuántos dicen Amén a eso? Quiero decirles algo He aprendido Que lo más Que somos procesados Y sanados Lo más claro Que la voz de Dios Se hace para nosotros Si tú quieres ser Una persona Profética Acertera O certera Se dice así ¿Verdad? Que escucha La voz Inmediatamente Que tiene La habilidad Para soltar Una palabra Profética Inmediatamente ¿Sabes cuál Es la clave? Es morir A tu yo Es ser procesado Por el Padre Es no buscar Atajos Es como que Ahí me viene Este proceso Mejor me voy Por este lado No es como que Abrazar el proceso Y dejar que Dios Trabaje en tu vida Pueda sanar Tu corazón ¿Tiene sentido Para alguien eso? Cuando mi hija Tenía tres años Pequeñita Estaba Estaba Arreglando unos Clavos No clavos No Cables Del stage No de los micrófonos Yo era El líder de alabanza De una iglesia En la Florida Y Mientras que estaba Haciendo esto Tenía música Prendida Y Mi nena Le encanta danzar Todavía le encanta Danzar Recuerdo que A los tres años Mientras que Estaban En el stage Ella se subía Acá arriba Y empezaba A danzar Y me decía Papi, papi Mírame, mírame Y empezaba A danzar Y moverse Por todos lados Y yo Wow, mi amor Qué lindo Y empezaba A hacer mis cosas Pero me volvía A repetir Papi, pero Mírame, mírame Papi, mira Wow Y se daba Vuelta así Y yo Paraba una vez más Y yo Wow, mi amor Increíble A la tercera vez Ya como que Me volvió a llamar Y me dice Papi, pero Please Look at me Mírame Solté lo que estaba Haciendo Me senté En la silla De enfrente Y empecé A Admirarla Y ver lo que Estaba haciendo Y en ese momento Me empecé ¿Sí? Me empecé Wow Empecé Ay, perdónenme Perdónenme Soy Soy latino Pero no tan latino Como se diga Y empecé A ponerme Empecé A ponerme Emocional Empezaron A salirme Las lágrimas De mis ojos Mientras que Veía a mi hija Yo decía Wow No hace mucho No podías Ni caminar Y ahora Estás danzando Y Mientras que Le decía Al padre En mi espíritu Le decía Señor Como quisiera Que ella Se quedara Pequeñita Escuché Al Señor Que me dijo Hijo Como quisiera Que tú Te quedaras Como niño En mi presencia Era de esas palabras Como que Y no te entres Como que Lo que pasa es que A veces crecemos Tan rápido En su presencia Nos creemos Los cristianos Profesionales Sabemos Cómo Transicionar Canciones Sabemos Cómo salir De la Prédica Sabemos Que versículo Compartir En esos momentos Donde el Señor Está presente Pero a veces Lo único Que el Señor Quiere es que Seamos como Niños En su presencia He aprendido Que necesitamos Ser como Niños En su presencia Mateo 18 3 Dice Les digo la verdad A menos que Se aparten De sus pecados Y se vuelvan Como niños Nunca entrarán En el reino De los cielos Así que El que se vuelva Tan humilde Como este pequeñito Él es el más importante En el reino De los cielos En lo profético Requiere Un corazón Como niño Requiere Mantener Ese asombro Delante De la presencia De Dios ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Lo más Que somos Procesados Lo más Que podemos Escuchar La voz De Dios Claramente Dios está levantando Padres y madres Familias proféticas En esta nación Y lo creo Muy fuerte Y creo que Ustedes son El principio Son parte De lo que Dios Está haciendo En esta nación Creo muy fuerte Que esto es como Un ripple effect No sé Cómo 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 decir eso En español Pero es como Cuando ustedes Cuando Cuando uno Suelta una piedra En el agua Y empieza Creo que esta escuela Está haciendo Eso En esta nación Lo siento Muy fuerte Y no es que Sea algo tan Es como Que wow Es que No, no, no Es que Lo que Dios Está haciendo Aquí Se ha estado Ha estado En los planes Del Padre Por mucho tiempo Y creo que Esta es la manifestación De muchas Palabras proféticas Que se ha dado A esta nación No las conozco Pero ustedes La cargan Ustedes son La manifestación De la palabra Profética Que Dios Ha hablado A esta nación ¿Cuántos Dicen amén? Un ministerio Profético Comienza en casa No en una Plataforma Lo profético No comenzará En público Dios comenzará A usarte En lo Secreto Dios comenzará En tu casa Profetizando Sobre tus hijos Yo a veces Le digo a la gente Quieren aprender A profetizar Comiencen Con sus hijos Comiencen Con sus familias Comiencen Con su esposa Hombre Cuidado Cuando profeticen Sobre sus esposas No se tomen Ventaja De eso El Señor Dice Mujer Vete a Cocinarme Tampoco Pues Yo lo haría Pero después Me duermo En En el carro Yo creo Quiero terminar Con esto Escriban Profetas En familia Edifican Profetas Fuera de familia O solitarios Desparraman Profetas En familia Profetizan Desde su Identidad Profetas Solitarios Profetizan Por Identidad Siempre van Detrás De un micrófono Siempre quieren Profetizar Para ser Aprobados Profetas En familia Profetizan Desde su Posición De hijo O hija Profetas Solitarios Profetizan Desde un Corazón Huérfano Profetas En comunidad O en familia Toman Responsabilidad Por cada Palabra Profética Que dan Profetas Solitarios O fuera De comunidad No rinden Cuentas Por sus Profecías Profetas En familia Profetizan Por asignación Por asignación Y por Y para Edificación Profetizas Profetizas Perdón Profetas Solitarios Profetizan Para ser Vistos Y aceptados ¿Cuántos Dicen Amén ¿Ustedes Recuerdan La historia De Saúl Cuando el Profeta Samuel Les dice Ve A una Colima A una Montana Allá Arriba Y te Vas a Encontrar Con Un ¿Qué? Un Grupo De Profetas Digan Conmigo Grupo De Profetas Eso Se Encuentra En Samuel Primera De Samuel Versículo 10 Capítulo Perdón Primera De Samuel Capítulo 10 Versículo 5 Se los Voy a Leer Así Parafraseando Saúl Se Encontró Con Un Grupo De Profetas Y Muy Interesante Que El Grupo De Profetas Eran Músicos Eran Músicos ¿Cuántos Saben Eso? Si no lo sabían Ahí está La palabra Me interesa Mucho Eso Porque No Los Llama A Un Grupo De Músicos Sino Que Se Encontraron Con Una Comunidad De Profetas Algo Sucede Cuando Dios Levanta Una Comunidad De Profetas Miren La Atmosfera Que Se Crea Donde Hay Una Comunidad De Profetas Entonces Dice Saúl Se Encontró Con Un Grupo De Profetas Tocando El Arpa La Flauta Salterios Y El Pandero Les Faltó El Shofar Ahí Adentro Y Su Vida Fue Transformada Drásticamente Creo Muy Fuerte Que Dios Está Levantando Una Comunidad De Profetas En Esta Casa Y En Cada Iglesia Representada En Este Lugar Donde Personas Entrarán Con Temas Muy Delicados Con Corazones Rotos Con Problemas Con Problemas En El Matrimonio Y Se Encontrarán Con Esta Comunidad De Profetas Y Ellos Profetizarán Sobre Ellos Y Serán Transformados Drásticamente Veo Muy Fuerte Como Entrarán Políticos A Sus Casas A Sus Iglesias Y Ellos Serán Encontrados Con Una Comunidad De Profetas Y Ellos Serán Transformados Y Encontrados Con El Espíritu De Dios Y Serán Vistos Y Verán Ellos El Propósito Y La Asignación Que Dios Les Ha Dado A Ellos Como Políticos Me Estoy Dando Entender Espero Que Tenga Sentido Lo Que Estoy Hablando Creo Que Dios Está Levantando A Una Generación Como Esther En Este Tiempo Dios Está Levantando Esther Que Entrarán A Lugares Que La Iglesia Nunca Quiso Entrar Arenas Plataformas Diferentes Lugares En Donde Dios Va Usar A Las Esther Y A Los Esther Para Poder Profetizar Le Artistas Poder Profetizar Le Abogados A Licenciados A Entrepreneurs Emprendedores Gracias Y Los Emprendedores No No Van A Tener Que Venir A La Iglesia No Estoy Diciendo Que No Van A Venir Sino Que Dios Los Va A Encontrar Allí En Esas Reuniones De Empresarios Porque Hubo Una Persona Con Un Espíritu De Esther Que Se Levantó Y Empezó A Profetizar Lo Que Dios Estaba Diciendo Alguien Puede Decir Señor Yo Quiero Ser Esa Persona Donde Hay Un Padre Y Una Madre Hay Permiso Para El Error Para Equivocarse Un Padre No Condena El Fracaso Lo Celebra Y Creo Que Dios Está Levantando Comunidades Proféticas Porque Hay Padres Y Madres Que Han Entendido Su Asignación Como Profetas Y Han Entendido Que El Manto Profético Que Está En Ellos No Solamente Es Para Ellos O Para Los Ir Como Su Ministerio Sino Que Es Para Toda Una Familia Y Una Generación ¿Cuántos Dicen Amén A Eso Ahí Donde Está Cierra Tus Ojos Levanta Tus Manos Dios Está Levantando Mardoqueos Padres Y Madres Que Empiezan A Entrenar A Una Generación Como Esther Con El Espíritu De Esther Para Enviarlos Wow Para Capacitarlos Para Entrenarlos Y Enviarlos Hacia Donde Dios Quiere Enviarlos Enviarlos Alguien puede decirle al Señor Comienza conmigo papá Comienza conmigo papá Alguien se puede poner de pie Y decirle al Señor Comienza con mi familia Comienza con mi familia Comienza conmigo Aquí estoy papá Aquí estoy Aquí está mi familia Levantan las familias proféticas Algo se comienza a despertar En este lugar Algo se comienza a despertar En el espíritu de esta iglesia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Alguien puede levantar su voz Alguien puede hablar en lenguas Y llenar este lugar Empezar a hablar en el espíritu Siento muy fuerte como viene un rompimiento Como viene un rompimiento Pero igualmente puedo ver Como las cosas se comienzan a despertar En el espíritu Oh, 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 oh Palabras proféticas Que una vez se murieron Oh, oh, oh Corazones que estaban adormecidos Comienzan a volver a vivir Comienzan a volver a tomar vida Los huesos secos Oh, le hablamos a los huesos secos Le hablamos a los huesos secos Oh, oh, oh Tu novia comienza a despertarse Tu novia comienza a conocer Quien es Papá Yeah, 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 yeah Come on, come on Tómale la mano a tu familia Allí que estás al lado de ella De tu esposa, de tu esposo De tus hijos Comienza a profetizar sobre ellos Comienza a profetizar sobre ellos Come on Háblale a los huesos secos Háblale a los huesos secos Se comienza a levantar Come on Come on Come on Levanta tu voz Levanta tu voz En tu espíritu En tu espíritu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Todo lo que estaba muerto Vivirá Todo lo que estaba muerto Vivirá Todo lo que estaba muerto Volverá a vivir Oh Y todo lo que estaba muerto Vivirá Vivirá Todo lo que estaba muerto Vivirá Todo lo que estaba muerto Vivirá Todo lo que estaba muerto Volverá a vivir Oh 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 Siento muy fuerte como hay un There's a Hay ministerios siendo Restaurados Hay sueños siendo Restaurados una vez más Siento como ha habido Hay parejas aquí que han pasado por un Desierto como de cinco años Wow veo como el Señor vuelve a traer Vida a su ministerio vuelve a traer Vida a su ministerio vuelve a traer Vida a su ministerio y no solamente Sobre las vidas de los dos pero sobre Su familia también si eres tú levanta Tus manos si eres tú levanta tus Manos God's doing it, God's doing it Dios lo está haciendo Profeticen, profeticen Gracias a ti,阿án Oh, 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 oh Come on, come on Oh, 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 oh Se vuelve a despertar Eh, 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 eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios está transformando Dios está reviviendo familias ministerios sueños en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Jesús